El internet de las cosas Orígenes, impulsores y aplicaciones El término internet de las cosas fue empleado por primera vez en 1999 por el pionero británico Kevin Aston para describir un sistema en el cual los objetos del mundo físico se podían conectar a internet por medio de sensores Este término fue diseñado para ilustrar el poder de conectar a internet las etiquetas de identificación por radiofrecuencia que se utilizaban en las cadenas de suministro corporativas para contar y realizar un seguimiento de las mercancías sin necesidad de intervención humana Hoy en día el término internet de las cosas se ha popularizado para describir escenarios en los que la conectividad a internet y la capacidad de cómputo se extienden a una variedad de objetos, dispositivos, sensores y artículos de uso diario ¿Cómo funciona el IOTED? El IOTED hace referencia a todos los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana Ejemplo Termostato inteligente Recibe datos de la ubicación de su automóvil inteligente mientras conduce y los utiliza para ajustar la temperatura de su casa antes de que llegue Ejemplos de IOTED empresarial IOTED en la agricultura Uso de sensores de humedad IOTED industrial Ciclo de vida de la maquinaria pesada que se utiliza en las obras en construcción El desafío de seguridad de la IOTED Garantizar la seguridad La confiabilidad La resiliencia La estabilidad de las aplicaciones y servicios de internet es fundamental para poder fomentar la confianza y el uso de internet Cada vez estamos más conectados y dependemos más de los dispositivos IOTED para muchos servicios esenciales Este creciente nivel de dependencia de los dispositivos de la IOTED de los servicios de internet con los cuales interactúan también aumenta las formas de que tienen los delincuentes para poder acceder a los dispositivos Esta es la razón por la cual la seguridad de los dispositivos y servicios de la IOTED debe ser un importante punto de discusión y un tema crítico por lo que por su comportamiento puede tener un alcance y un impacto global Tendencias tecnológicas y de mercado que están impulsando la IOTED Conectividad ubicua Es la conectividad generalizada de bajo costo y de alta velocidad sobre todo a través de servicios y de tecnología inalámbrica Adopción generalizada en redes basadas en el protocolo IP Es la cual ofrece una plataforma bien definida y ampliamente implementada en software y herramientas que se pueden incorporar en una variedad de dispositivos de forma fácil y económica Economías en la capacidad de cómputo Está impulsada por las inversiones de la industria en las áreas de investigación, desarrollo y fabricación Miniaturización Permite incorporar tecnología de cómputo y comunicaciones de vanguardia en objetos muy pequeños Avances en el análisis de datos Permite agregar, correlacionar y analizar grandes cantidades de datos Surgimiento de la computación en la nube Aprovecha recursos informáticos remotos conectados en red para procesar, gestionar y almacenar datos Modelos de comunicación de la Internet de las Cosas Comunicaciones dispositivo a dispositivo Este modelo está representado por dos o más dispositivos que se conectan y se comunican directamente entre sí A través de un servidor de aplicaciones como intermediario Estos dispositivos se comunican sobre muchos tipos de redes, entre ellas las redes IP o la Internet Permite que los dispositivos puedan comunicarse e intercambiar mensajes Y se adhiere a un determinado protocolo de comunicación para así poder lograr su función Comunicaciones dispositivo a la nube Este dispositivo de la IoT se conecta directamente a un servidor en la nube Este enfoque suele aprovechar los mecanismos de comunicación ya existentes Esta conexión a la nube permite que el usuario acceda a un termostato en forma remota A través de un teléfono inteligente o de una interfaz web Y también soporta las actualizaciones del software del termostato Modelo de dispositivo a puerta de enlace Se trata de dispositivos que sirven de puerta de enlace local entre los dispositivos individuales de la IoT Y un servicio en la nube Pero que también pueden reducir los problemas de interoperabilidad entre los propios dispositivos Modelo de intercambio de datos a través del back-end Es una extensión del modelo de comunicación tipo dispositivo único a la nube Que puede llevar a la existencia de silos de datos Donde los dispositivos de la IoT suben datos a un único proveedor de servicios de aplicaciones La Internet de las cosas es un tema emergente de importancia técnica, social y económica En este momento se están combinando productos de consumo Bienes duraderos, automóviles y camiones Componentes industriales y de servicios públicos Sensores y otros objetos de uso cotidiano con conectividad a Internet Y potentes capacidades de análisis de datos Que prometen transformar el modo en que trabajamos, vivimos y jugamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!